¿Qué tal? En el video del día de hoy les voy a mostrar cómo cambiar la palanca de los cambios de este Ford Fusion que es obviamente transmisión automática. Este vehículo es modelo 2010 y el procedimiento aplica para cualquier Fusion del modelo 2010 al 2012. Lo primero que voy a hacer para cambiarla, bueno y la razón por la cual la voy a cambiar, porque como ustedes pueden ver aquí esta palanca es de piel y la piel aquí arriba ya está muy muy desgastada y se ve mal. Entonces, bueno, lo primero que voy a hacer es remover esta parte cromada que se une con la parte que tiene la cubierta de piel. Para eso voy a utilizar un desarmador plano y lo único que tengo que hacer es meter el desarmador entre la piel y la parte cromada y una vez que entre, girar el desarmador y tiene que bajar. Ahí está. Una vez que separamos esta parte cromada van a quedar expuestos dos tornillos Torx. Uno está de este lado, el otro está de este lado. Necesitamos remover ambos y la medida para remover esos Torx es T20. Y ya con eso ahora sí podemos quitar el pomo de la palanca. Y ahora lo que voy a hacer es poner al reemplazo. Para esto igual nada más es ponerla en este cilindro, en este tubo, poner mis dos tornillos y subir la parte cromada para que ensamble con la base del pomo. No, 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 no. Y con eso terminamos el video. Ya nada más lo que queda es revisar que haga los cambios como DVD. Como podemos ver está trabajando bien. Espero este video les sirva, les ayude a ahorrar algo de dinero. Y si ese es el caso les agradezco si dan clic en me gusta y se suscriben al canal. Gracias.